Daniela Chizac, le atiende médico veterinario zootecnista Patricia Mercado Rosete y César Pérez Flores, avenida Fernando Baeza, números 826-D, aquí en Delicias. Se lo vola, es un strike and out, derecho contra sur, ¿no? No, no ve la seña del receptor, va y se coloca, ¿no? Ahí en su mano derecha, Alonso Mendoza. Lo que es la pintura, Pompín, para... Sí, poquita, poquita cal. Cal, para, pues, tener una mejor vista. Ahí va un rodado rumbo a las paradas cortas. Ataca el parón en corto. ¡Ah, segunda! ¡Ah, en segunda! Se animó, Eric Zagarnaga, para ir rumbo al intermedio, la asistencia del pajarito Bustamante, y en bol ocupadas en base a Ulises Viña. Sí, allá lo deja pasar el buen Jaime Bustamante al corredor, que llegó duro, por cierto, Leo Rosales allá en la intermedia. Afortunadamente para Jaime, pues, sabe pegotear bien, sabe salir rápido, y no alcanzó a investirlo, Rosales, a Bustamante. Viene ahora la caja de bateo, aparece la tochita Jorge Morales, que en cuatro turnos únicamente ha conectado un imparable, Ponche para él en la primera entrada, doblete en el segundo rollo, vía 6-3 en la cuarta entrada, y elevó rumbo al jardín derecho en el nuevo episodio. El equipo de los Dolores de Chihuahua, se acaba, o se está colocando, a 6-out, de todavía seguir con vida, de que se le mueva una patita, para pasar los play-offs de la liga de béisbol estatal. De acuerdo, por el momento, trabajando bien el equipo de Chihuahua, aprovechó, tomó la salida de Carlos Valenzuela, el equipo de Algoneros, lo hemos mencionado, cierra contra el equipo de Cuauhtémoc, y Cuauhtémoc, claro, todavía en la pelea, tratará de, de buscar ese boleto tan ansiado, el equipo de los Venados, también tratar de, amarrar ya su calificación, el equipo de los Venados, yo creo que la de esta, esta última jornada, va a arrojar el tema del sexto lugar, ¿eh? Sí. Que sea para, Camargo, Cuauhtémoc, o Chihuahua, ahí va a caer ese asunto, y eso, pues pone emocionante, ¿no? Y que sea un ingrediente extra, para la última jornada. Sí, 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 que se ponga interesante, la jornada número 10, porque ni siquiera Arturo, si pierde el gobernador, se va a definir, hoy, el primer lugar general, todo puede cambiar, hasta eso puede cambiar, la próxima semana, si hoy pierde, algo donero, de la tercera zona de licencia. De acuerdo, son dos juegos de diferencia, sobre Juárez, aquí, lanzamiento, strike el primero, para el zurdo, Jorge Latocha Morales, segundo en el orden, segunda base, la defensiva, tiene el número 6, en su espalda, el día de hoy, de 4-1, fue ponchado, en su primera oportunidad, conectó doblete, en la tercera entrada, anotó carrera, lo han dominado, en la cuarta, y en la sexta, con rodado, rumbo a las paradas cortas, y con elevado, rumbo al jardín, derecho, aquí conectando, machucón de foul, rumbo a la caseta, del equipo de la tercera zona, y ya lo ponen con, cero bolas, dos strike, y dos out, les recuerdo, que pasión deportiva, se transmite, por esta frecuencia, romántica, de lunes a sábado, en par de horarios, ocho y media, nueve y media, y de dos y media, a tres y media, en la parte baja, Camargo, tres carreras, por unas soles, no llevaba cuatro, ya Camargo, no verdad, entonces Camargo, tres a una, sí, Cuauhtémoc, cuatro a una, ok, entonces ganando Camargo, ganando Cuauhtémoc, aquí, un batazo corto, normal, jardín izquierdo, el jardinero acepta, y bueno, ya, se va a la parte alta, de la octava entrada, siete entradas, y media de juego, la pizarra, seis dos, seis dos, ganando el equipo, de los dorados de Chihuahua, vamos a ir a un corte, y regresamos, ¿te toca vacunarte, contra la COVID diecinueve? Antes de ir, come bien, y toma tus medicamentos, no llegues con mucha anticipación, hidrátate bien, con agua natural, si tienes dudas, visita, mi vacuna, punto salud, punto go, punto MX, recuerda, la vacuna te protege, y protege a quienes queremos, cuidémonos entre todos, vacúnate, y no bajes la guardia, gobierno de México, este programa es público ajeno a cualquier partido político, queda prohibido de uso para fines distintos a los establecidos en el programa, la cámara de diputados y el centro de sus, las públicas, te invitan a participar en la decimocuarta edición del premio nacional de las finanzas públicas, donde se reconocen las investigaciones más relevantes en materia de finanzas públicas y economía en México, consulta las bases en, cefp.gov.mx, tienes hasta el 16 de agosto para enviar tu trabajo, Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género, con el Instituto de Salud para el Bienestar y la Garantía de Servicios Médicos Gratuitos y de Calidad para toda la población, se ha dado un gran paso en el derecho universal a la salud. En la 64 legislatura, el Senado aprobó reformas a la Ley General de Salud y a ordenamientos relacionados. Ahora, la atención y los tratamientos médicos no son un privilegio, sino parte efectiva de los derechos de toda la gente. Senado de la República, cercanía y resultados. Gracias, se viene de la parte baja de la octava entrada, el equipo algoneros, con una oportunidad más. Se mantiene Felipe Hernández, todavía, el zurdo, y viene el turno para el primero, segundo y tercero en la orden, Omar Jaramillo, Erick Zagarnaga, Heriberto Reyes. Vamos a ver, Omar Jaramillo de 3-1 el día de hoy. Aquí, lanzamiento pegado. Felipe Hernández, que entró en la séptima entrada. Y ponchó a Joel Ramos sin tirarle. Aquí tiene en una bola, cero strike a Omar Jaramillo. Omar que conectó doblete en su primera oportunidad, notó carrera. Se va a lanzar el piche, lanzamiento machucón. Una bola, un strike. Y Omar Jaramillo fue dominado con elevado rumbo al jardín derecho en la tercera entrada. Y con un rodado rumbo a la segunda. Pink Span, Skincare en Delicias, ubicado en Boulevard Gómez Morín, Sur 310. Para todas las damas y chicas béisboleras, tenemos servicio de dermolimpieza, lifting facial, se balancea el pitcher, cuidado. Lanzamiento a la altura de la cabeza de Omar Jaramillo, muy alto. Dos bolas, un strike. Lifting facial, voz hidratante, dermaplaning, y tenemos la nueva tendencia BB Glow, 639, 118, 35, 14, en Pink Spa, and Skincare en Delicias. Dos bolas con un strike, se balancea el piche, lanzamiento abierto, 3 y 1. La afición que hoy vino, apoyar al equipo de los boneros, pues no cesa su empeño de apoyar al equipo, ¿no? Esperan que tenga lo que ha tenido como casta, ¿no? Esa oportunidad de regresar en los partidos, aquí rodado rumbo a la segunda, acepta bien el segunda base, su tiro rumbo a primera, ¡out! Por la vía 43, dominan al Potrillo Omar Jaramillo, y se va el primer mate de la parte baja de la octava entrada. Hoy le puede bajar a todo su porcentaje de bateo, la actuación del día de hoy al Potrillo Omar Jaramillo, vamos a ver, el Eudor García, tengo un tío que iba de 2-2 allá, en el partido del día de hoy, se encuentra abajo, de las 50 milésimas, pero tú piensas que el de Edith Bol, Arturo el Rey, cambia todo de un momento a otro, viene a batear, Erick Zagarnaga. Ahora viene el turno para Erick Zagarnaga, el segundo en el orden, número 97 en su espalda, de 3-1 el día de hoy, enfrentando la serpentina de Felipe Hernández, se va a hacer el pitcher, lanzamiento abierto y alto, Erick Zagarnaga conectó imparable, rumbo al Jardín Central, abrió Tanda en la tercera, la dominan con rodado rumbo a las paradas cortas, muere por la vía 63, de igual manera, abriendo Tanda en la sexta, también por la vía 63, strike aquí el primero, aguanta y se lo marca en una bola, un strike con un out, para bateor derecho, para ahora en corto la defensiva, Erick Zagarnaga. Seis carreras por dos, cierre del octavo episodio, lanzamiento en curva, strike el segundo bonito, lanzamiento de Felipe Hernández, hermano de Iván Hernández, también zurdo, el equipo manzanero de Cuauhtémoc, de la dinastía, su papá excelente también, ellos vienen de donde, en Ocasadrandes, ¿no? Una bola con dos strikes, y swing, abanique y se poncha, así que ponche, tirándole aquí para Erick Zagarnaga. Sí, en un puño, tiene el equipo de los Dorados de Chihuahua, tanto Harry Trujillo, y este Hernández, al equipo de los gobernadores de Delicias, cinco imparables, Arturo, únicamente, buenos para dos anotaciones, y eso, la segunda, prácticamente, porque se combina con el error, del jardinero derecho, sino, tendrían el equipo de los gobernadores, únicamente, en una anotación, viene a batear, Poncha Maya, Arturo, viene a batear Poncha Maya, por Heriberto Reyes. Bueno, entonces, viene Ildefonso Amaya, un saludo a su señor padre, que vino al principio, quiere platicar conmigo, de un asunto, y con mucho gusto, lo trataremos, el próximo lunes, es cuestión de marcarle, así que, yo le agradezco mucho su interés, sobre todo, al señor Ildefonso Amaya. Así que, Poncho, viene a la caja de batear, enfrentando a Felipe Hernández, viene el lanzamiento, swing, strike el primero, comentaba que, el papá, yo entiendo que siempre aboga uno, por los hijos, que como BDE, o como vetero emergente, no va a lograr, tener ese ritmo, que es, pelotero que le gusta estar en juego, una vez nos comentó, Luis Eduardo García, en la entrevista que le hice, que él como BDE, no se sienta a gusto, tiene que sentirse, parte del juego, y suele pasar, con algunos peloteros, en este caso, Ildefonso, puede ser, parte también, de lo mismo, ha conectado, cinco imparables, en la temporada, cuatro sencillos, y un doblete, con dos carreras impulsadas, con doscientas, treinta y ocho milésimas, de bateo, aquí lanzamiento, afuera, una bola, con un strike, y dos out, hay platicada, muy de cerca, a Víctor Hugo Chávez, y Poncho Amaya, que le dijo, oye, no te quemen, cuando te hemos, que le estará diciendo, te acuerdas, final trágica, para el equipo, el gobernador de Delicias, una bola, un strike, con dos out, lanzamiento, rodado, un rodado, rumbo a la segunda, tranquilo, a Rau de Suelo, la toma, Jorge Latocha Morales, y dobla rumbo, a primera, y por la vía, cuarenta y tres, tres vinieron, trece fueron, ocho capítulos, son historia, la pizarra, ganando, Dorado de Chihuahua, seis carreras por dos, vamos a ir a un corte, y regresamos. Quiero presumirle algo, compadre, trae, compadre, ahora que trae, con mi tarjeta de Alcopuntos, porque en Alcoesa, ahora me recompensan por mis compras, ah, caray, y como la consigo, yo quiero la mía, pues bien, fácil, llegas, te registras, y entre más compres, pues más beneficios obtienes, Alcoesa, y al estar con Alcopuntos, ven y descubre los beneficios, que te otorga el ser cliente Alcoesa, acude a tu sucursal más cercana, y regístrate, es rápido y sencillo, Alcopuntos. La competidora ferretera, es ahora también la casa del tablarroquero, todo el material necesario, para hacer un trabajo profesional, manejamos toda la variedad de productos, para tu trabajo de tablarroca, regular, ligera, flexible, resistente a la humedad, antifuegos, paneles de cemento, glass ray, plafones acústicos, y grado alimenticio, ven y comprueba, que el mejor servicio, precio y calidad, solo está en, la competidora ferretera, la casa del tablarroquero. En que se destan, la mejor tecnología, venta e instalación de neumáticos, rotación, desponchado, reparación de sustención, alineación, balanceo, reducción, ajuste, limpieza y reparación de frenos. Y así de esta matriz, avenida 7º 20, número 305, contra esquina de gasolinera Pusco, y su portal, en la avenida 6º 801, por Cruz Roca. Oiga, ¿dónde puedo comprar queso de los pinos? Yo se lo digo, en todas las piensas, si chiquitas, siempre nos preocupamos, porque queso de los pinos, esté al alcance de todos, para que no falte, para su almuerzo, comido, cena. Sabemos que una buena ama de casa, sabrá combinar de la mejor manera, queso de los pinos. Saludos a José Lozoto, saludos a José Lozoto, se viene el noveno episodio, en su parte alta, ganando el equipo de los Dorados de Chihuahua, 6 carreras por 2, Eduardo Álvarez, ya está en la loma, Pompi. Sí, brazo derecho del equipo, al gobernero, dándole mucha movilidad, tras su picheo, este Javi Morales, bien, 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 caminándolo para, la jornada número 10, pero dándole rotación a todos los lanzadores, bueno, en su mayoría, en esta jornada número 9. Muy bien, Eduardo Álvarez, sabes que el día de hoy me marcaron, me hicieron una pregunta, yo les di, el por qué, y dice que si lo puedo decir al aire, para que la gente, lo sepa, para quienes sí sepan, cómo está ese asunto, y por qué, con toda la carrera, cuando, hay hombre en primera, Pompi, sin, a ver, es hombre en primera, ahorita se les explico, después de, que está en la, en la caja de bateo, viene, bateador derecho, Pompi. Sí, viene, bateador derecho, Armando Domínguez, en el círculo de espera, Alejandro Pineda, Alejandro Pineda, sí, todavía se mantiene Alejandro Pineda, estamos checando a ver si no hay, probables cambios, para el equipo de los dorados de Chihuahua, bueno, entendí yo, la pregunta que había hombres en las esquinas, cero bolas, un strike, aquí viene el lanzamiento, lanzamiento, bajito afuera, una bola, un strike, rodado a primera, sí, la toma el primera base, no dobla rumba segunda, lo que hace es pisar la colchoneta de primera, sí, out, va a tirar rumba segunda, sí, se concreta el doble play, dos out, pero se anota la carrera, no, ya era el tercer out, pero ¿qué cuenta la carrera? Que son a jugar dos tiempos, exactamente, por eso, no hay secuencia, y eso es, vía 3-3, y luego, si le agarra el short es vía treinta y ser el segundo out, sí, porque es una jugada inversa, ahí lo que pasa es que, en la jugada segunda, tiene que tocar, sí, tiene que tocar al corredor, sí, ya era, si bien es cierto, el tercer out, pero se anotó la carrera, por eso cuenta, sí, porque es una jugada de dos tiempos, si hubiera sido, que la primera base, va rumba segunda, un out, de a primera doble play, ahí no cuenta la carrera, ahí no cuenta la carrera, es una doble matanza, y cayó el segundo, cayó el tercero, y la carrera no cuenta, pero, como fue de esa manera, sí, así fue como anotaron los Yankees el día de hoy, ¿sí? ¿se vio en Grandes Ligas eso? Sí, en Grandes Ligas, y me hablaron por teléfono, se las expliqué, exactamente, no, no terminó así, pero, no sabía por qué había contado la carrera, y le expliqué, con Luis Eduardo García en Madera, en Madera fue, que se quedó parado, Luis Eduardo, ¿te acuerdas que tú le dices, se puede regresar? Sí, fue en Madera, exactamente, que no volvía, que se quedaron todos, sí, parados, y de hecho, la carrera contó, la carrera contó, tres bolas, dos strike, que Luis Eduardo, se quedó parado, increíblemente, muy cerca, de primera, dice final, Camargo, tres, o Ginaga, uno, bueno, tres bolas, dos strike, para Armando Domínguez, Eduardo Álvarez, se balancea, aquí viene el lanzamiento, Rumba al Plato, Rodado por tercera, no la ataca, bueno, no era fácil, la verdad, fue hacia el lado izquierdo, Carlos Rubio, la pelota, se contactó, más que nada, con su cuerpo, un trono muy fuerte, Arturo, al lado izquierdo, del tercera base, si bien es cierto, se le tira, Carlito Rubio, imparable, Arturo, le ponen ya en la pizarra, sí, es imparable, dice, buenas noches señores, hace cuantos juegos, que el gobernero, no cerraba la novena, se acuerdan, saludos, Juan Durán, gracias, pues eso era un buen dato, ¿no? Pues perdimos en Camargo, Arturo, sí, pues el, el primer juego se perdió, si habla aquí el local, pues se barrió a Parral, se barrió al equipo de, Ojinaga, Ojinaga, con Juárez, se perdió un juego, pero se perdió, ¿qué día? empató la serie, Juárez, Delicia se va a ganar el primero, ¿no? Entonces fue en ese partido, sí, exactamente ese juego, aquí en casa, contra Juárez, en la jornada número 5, bueno, al final es kit para Armando Domínguez, y viene Alejandro Pineda, aquí un rodado, rumbo a la segunda, la toma, el pajarito a segunda, un audio, primera doble play, doble matanza, Armando Domínguez fue puesto, audio en segunda, y en primera, Alex Pineda, Sí, se habla de situaciones como esas, de cerrar entrada, pues fue en ese partido, y si no, fue la semana pasada, allá cuando se abrió la nueva entrada en Ciudad Camargo, Chihuahua, en el partido número 1, que es cuando pierde equipo de los gobernadores, ¿correcto? Sí. Esperemos que hayamos resuelto su pregunta, si no, vuelva a hacer, con manzanita, no, esperemos que hayamos explicado lo que ellos preguntaban. Final, Camargo, tres carreras por unas soles, bueno, pues ahí está Camargo, barriendo, al equipo, barriendo al equipo de los soles de Ginaga, línea el pitcher, la desvía el pitcher, va rumbo a las paradas cortas, excelente, bote pronto, tomó la pelota, Erick Zagarnaga, dobló rumbo a primera, out, por la vía 63, cayó el tercer mate, de la parte alta, de la novena entrada, se van ocho entradas y media de juego, seis carreras por dos, ganando Chihuahua, vamos a ir a un corte, Algoneros a tres out, ¿verdad? de buscar mínimo el empate, y el equipo de Dorados a tres out de la victoria, vamos a ir a un corte y regresamos. Combustible Plusco. ¿Ya cuentas con tu tarjeta Plusco Punto? En Plusco Gasolinera, tus puntos van en gasolina, además obtienes servicios gratis en Chate Delta, como desponchado, cambio de llantas, balanceo, y mucho más. En Plusco Gasolinera, recibes el mejor servicio, las mejores promociones, y litros llenos de calidad. Consulta todos los beneficios de tu tarjeta Plusco Punto, en nuestra página de Facebook, y aquí a donde quieras, con las promociones, y combustible Plus. Plusco, combustible Plus. Gorditas Lili, toda una tradición desde 1998, con sabrosos guisados, saltos caseras, gorditas de harina y maíz. Tiene sus gorditas de cajeta y Nutella. En Gorditas Lili, ponemos el corazón en cada orden entregada. Esperamos en sucursales San Antonio, Presidencia y Algoneros, y en Mioki, en el kilómetro 148. Más sabrosas y calentitas son siempre las gorditas Lili. Óptica Mejía, optometristista Rito Mejía Betance. Tratándose de óptica, honradamente somos los mejores, pero no queremos que usted crea que esto es solo porque lo decimos. Creemos que usted puede darle la oportunidad de demostrarlo. Nuestra misión es procurar su salud visual. Examen de su vista gratis por computadora. Si no necesita lente, se lo decimos. Servicio de óptica a domicilio para personas discapacitadas. Óptica Mejía. Está Rito Mejía Betance, calle Tercera Norte, número 109, interior 1, teléfonos 472-7844, o bien, 639-119-0444. La feria del crédito ya llegó a Mueblerías Portillo. Para que aprovechen que tenemos todos inúmenes y no tengas que un net adicional para pagar. No esperes más y ven por esa sala. Aire, mini-suit, antecomedor, recámara, estufa, lavadora, refrigerador o colchón que te hacen falta. En Mueblerías Portillo con los mejores precios de mi ciudad. Muchas gracias, strike el primero para Carlos Rubio como cuarto en el orden. Novena entrada, parte baja. Este equipo de Chihuahua está venciendo seis carreras por dos. Está a tres out de la victoria. El equipo algonero se a tratar de remontar poco a poco esas cuatro carreras. Una bola, un strike, Carlos Rubio en la caja de bateo. Lanzamiento todavía de Felipe Hernández, el zurdo, que ha hecho un buen trabajo en relevo. Carlos Rubio hoy de tres nada. Línea al ocho. En la cuarta lo dominan con rodado rumbo a la segunda. Y línea al siete en la sexta. Busca su primer imparable de esta serie. Zurdo contra zurdo. Dos bolas, una strike, lanzamiento strike. Y el segundo, que me preguntaban exactamente eso de ahorita, Pompín, aquí en casa, pues fue en la jornada número cinco contra Juárez. Pues está. Interesante y fuerte. Qué buena pregunta, Arturo. Es gente que está al pendiente del equipo de los argoneros. Únicamente si gana o si pierde, sino tener parte de la estadística y de la información oficial. Bueno, dos bolas, dos strike. Un elevado, Romba al jardín, izquierdo. Va al izquierdo. Foul. Foul. Fíjate cómo, qué buen esfuerzo para ir a Armando Domínguez, llegando hasta el calentadero del equipo. Dos bolas, dos strike. Camargo se va a quedar con trece, catorce, Arturo. En sexto lugar. Y Zurdo de Ginaga con ocho, diecinueve. O sea, en pocas palabras, Camargo va a ser sexto lugar por el momento. Sí, y Eugenaga ya no pasa. Sí, Eugenaga ya ha eliminado. Dos bolas, dos strike aquí para Carlos. Independientemente que gane Manzaneros, si gana Manzaneros no pasa nada. Swing, abanique y se ponche a dos Chihuahua. Y si pierde Manzaneros, pues más cómoda. Ventaja para el equipo de Camargo sobre Manzaneros. Si gana Manzaneros, se queda un juego de Camargo. Y si pierde Manzaneros, se quedaría a dos juegos. Pues ya sería una losa, más pesada. Muy difícil. ¿Quién tiene dominio? No, Cuauhtémoc. Cuauhtémoc sobre Camargo, ¿verdad? Sí, sí. Se quedaría a dos juegos. No, no, pero dos juegos a falta de tres es un mundo. Aquí una Machucón por tercera, baja el tercera, baja el tercera, baja el tercera, baja doble, rumba primera, au. Por la vía 63 dominan a Beto Rodríguez. Y ahora viene el turno para el pajarito, ¿verdad? Sí, Jaime, el pajarito, Bustamante, que ya había tenido su oportunidad en la séptima entrada y recibió Ponche. pues estaba un out del equipo de los Dorados de Chihuahua de tratar de alargar la esperanza en la última jornada. Sí, alargar su esperanza. Tiene un rival muy fuerte, como el equipo de los indios de Ciudad Juárez, en su casa, Arturo, pero no deja de ser el subcampeón en la estatal. Strike el primero, swing del pajarito Bustamante, enfrentando al zurdo Felipe Hernández. Felipe Hernández se balancea. Aquí viene el lanzamiento rumbo al plato y ya lo pone en contra la pared. Cero bolas, dos strike. Este último aguanta y se lo marcan. Pues ahora todo diferente, Arturo con el relevo. Lucieron los relevistas. Mejía, Herrera, Adrián García y Eduardo Álvarez. Bueno, cero bolas, dos strike, lanzamiento abierto. Una bola con dos strike, cendero limpios. Seis carreras por dos. Las cinco, las seis carreras para Carlos Valenciano, Arturo. Sí, sería el pitcher derrotado. Una bola con dos strike, viene el lanzamiento. Ponche sin tirarle, solo agachó la cabeza. Ponche sin tirarle. El derrotado fue Carlos Valenzuela y el ganador Harry Trujillo. Una victoria más que dorada para Dorado de Chihuahua. Una victoria que todavía se le mueve, se le mueve así el pecito del equipo de los Dorados de Chihuahua. Tendrán un cierre espectacular. El equipo de los Algodoneros de la Trasera Nacional no logra amarrar el liderato y aguas a Arturo porque vamos a una plaza seria. Vamos a una plaza que nos van a esperar con tremendas uñas y que Algodoneros de Delicias, si bien es cierto Arturo, el líder general, su récord en ganados y perdidos es de 7-5 como visita. ¿Sí? 7-5 como visita es nada sencillo más en una plaza que tiene a toda su gente siempre en cada uno de los partidos. El próximo lunes tendremos la oportunidad de analizar lo que sucedió en la jornada número 9 analizaremos también la jornada número 10. Pompín, muchas gracias. No, gracias a ti Arturo y bueno, ya listos para el próximo jueves tempranito irnos a Cuauhtémoc, Chihuahua. Primero que nada, una estancia placentera en Micro Hotel. Micro Hotel Cuauhtémoc, Ramón Gallego Rayos, Pompín, gracias. Gladys Díaz en los controles de Romántica, gracias también, ingeniero Edson Meléndez en las plataformas de Facebook y también YouTube, Vicente Rodríguez el competidor a Ferretera quien les saluda y se despide deseándoles un bonito fin de semana en compañía de la familia, servidor y amigo Arturo Baeza Rosete, al estir también, muchas gracias a la señora Olga Lidia Mimela Campos y también a Sigma Radio y a la familia Chavero por el apoyo. Nos vamos, gracias, algodoneros, no pudo barrer, ganó la serie dos cosas a uno y dorados pues saca un resultado muy importante que le da todavía la posibilidad de buscar algo en la última jornada. Gracias, pásenla bien.